Bueno, pues vamos ya con la quinta de estas actuaciones que viene, procede desde la localidad costera de Ayamonte, con pársala ilegal, que firma autoría, letra y música, Juan Cayuela Casado y comparte autoría en letra también con Manuel Noé Rodríguez, un tipo que ellos exhiben como carnavaleros callejeros, ahora lo van a ver ustedes sobre estas tablas del Gran Teatro y que cuenta además con mucha expectación en esta noche, en la que le recordamos ha sucedido un hermanamiento entre las localidades de Huelva y de Ayamonte, están aquí las damas de la corte juvenil de Ayamonte está por supuesto su alcaldesa Natalia Santos, que nunca falta en ninguna de las cosas que incumben a Ayamonte y está en esta noche aquí también con parte de su equipo de gobierno para disfrutar de una de las comparsas punteras de su localidad, con pársala ilegal, desde Ayamonte, firma Juan Cayuela y vamos a escuchar ya su presentación sobre estas tablas del Gran Teatro en el Carnaval Colombino de Huelva ¡Gracias! 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 Presentación de esta compársala ilegal que se presenta desde Ayamonte vertiendo, bueno, estos versos que provienen de versos callejeros que ellos buscan en la calle donde se encuentra el carnaval más puro, ellos son, bueno, pues eso, carnavaleros callejeros, carnavaleros ilegales que quieren traer, ¿no?, pues estos versos y estos compases que encuentran en los rincones de las calles. Defienden el carnaval callejero frente al carnaval en el teatro, aunque se suben hoy aquí en estas tablas del Gran Teatro de Huelva para reivindicarlo. Juan Cayuela, que lleva a sus espaldas muchos primeros premios en el carnaval ayamontino y que, bueno, en Huelva fue, tenemos que decir, primer premio en el año 2013, en 2013, perdón, con los ilusionistas. El año pasado, en 2019, lograron el cuarto premio con los ídolos, ahí los vemos metidos en el tipo y con una escenografía, bueno, que ilustra, ¿no?, las calles por lo que ellos cantan e interpretan sus coplas. Vamos a escuchar el primer paso doble. ¡Vamos a escuchar el primer paso doble. Cuando una mirada por dentro te espanta, cuando una mirada se clava en el alma, cuando una mirada va llena de burla y depresión, con sutiles tocadas vienen tus sentimientos. ¡Vamos a escuchar el primer paso doble. 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 ¡Vamos a escuchar el primer paso doble! ¡Vamos a escuchar el primer paso doble! ¡Vamos a escuchar el primer paso doble! ¡Vamos a escuchar el primer paso doble. ¡Vamos a escuchar el primer paso doble! ¡Vamos a escuchar el primer paso doble! En esta tercera jornada de la fase semifinal, comparsa La Ilegal, que viene desde Ayamonte, en un exquisito conjunto de voces, por cierto, suena muy bien esta comparsa, que lleva ya varios años viniendo. El año pasado, le recordamos, fue cuarto premio con los ídolos y varios años también en el certamen de coplas de Ayamonte. El público que los corea en esta noche y vamos a escuchar ya el segundo de los pasos dobles de esta autoría, de esta comparsa que firma Juan Cayuela. ¡Vamos a escuchar el segundo paso doble! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Si duele, lo siento Pero lo que hoy te canto Me sale de dentro Sabes bien que contigo Fui siempre muy fiel y sincero Que no puedo mentirte Como otros lo hicieron Quizás tú y yo en lo del amor Seamos tan solo, todos extraño Porque de mí quieres de mí Un piropo vulgar y yo estar cada año Cantando aquí lo que a mi tierra le hace daño Y doler, por más que pueda doler De esperarte me cansé No notaba tu mirada Y sentí que cualquiera que te canta aquí Solo aquello que quieres oír Tú dejes si te enamorabas Y pa' mí El amor de Madero es decir Toda verdad agrará Solo espero que no tengas celos Porque cruce nuestra frontera Y te calles de infiel Porque vaya a otro sitio Pues nunca debes olvidar Que está tu gente aquí partiéndose la cara Y tu loquita por besar A los de fuera Bueno pues parte del teatro que se pone en pie Aplaudiendo a esta comparsa que en esta segunda letra Ha relatado Bueno Las delicias y las bondades del gran teatro colombino Del gran teatro de Huelva Perdón Del carnaval colombino Que aplaude siempre A todas las agrupaciones que vienen de fuera Hoy en concreto En esta noche de Coplas Pues todas son de la provincia de Huelva Pero ayer y en estos días Hemos vivido también agrupaciones Que procedían de Sevilla Y de muchos otros lugares Y que bueno Ellos han querido agradecerle Al gran teatro colombino Al gran teatro de Huelva Del carnaval colombino Poder estar aquí Una noche más En esta fase de semifinal Una final también que se va a rendir En la categoría de comparsa En esta modalidad Como decimos Una comparsa muy afinada Que nos trae Juan Cayuela Y que nos ha traído dos letras Bueno que ellos reivindican Desde la calle Desde este particular rinconcito suyo Que representan Que es la calle El carnaval más puro Donde se encuentran Las coplas más puras Más callejeras Y también bueno Las que tienen más poca vergüenza Veremos a ver ahora Si las saben llevar también En los cuplés Que nos va a interpretar Esta comparsa Que viene desde Ayamonte Mi pariente y yo Mi pariente y yo Estamos enganchados Pues ningún día Hemos faltado Pa' ver Porque ese programa Que nos encanta Y es que hay artistas Con unos show Que son geniales Sale un día un mago Y en dos segundos Hizo fumarse Todo el dinero De los jurados Y se quedó Todo el mundo Allí medio flipado Y en las valoraciones Dijo una del jurado Para hacer ese truco Tu cuantos años Te lo has currado Mientras se partía Le dijo a la señora Me metí a político Y su cursillo Y la prendí En un cuarto de hora En la calle yo te espero Cualquier esquinita Que brille la luna Pa' cantarte mi comilla Que está llena risa Que roto en febrero Y de cuello de la gente Con una mirada Decido que me buscas Jugando a querernos Y en una fasoneta Termino cantando Por nuestra locura Y río Cuando dice el carnaval Que esta manera de amarte Es ilegal Yo veo con mis niños Yo veo con mis niños Yo veo con mis niños En todos los programas De los debates De los políticos En la tele No me así le gusta Que se conoce A todos ellos Desde casa Hasta la tele Aún algunas veces Como el pequeño Que lo confunde Y cogentea Lo que se asemeja Pues viéndole ese ojo Dijo mira a Junquera Y viendo a los transformes Dijo mira a Xenique Y el pobre se confunde Por muchas veces Que se lo explique Lo mejor fue el tía Que cuando por sorpresa Se metió en el baño Me vio la churra Y dijo papi que se es Almeida Y dijo papi que se es Almeida En la calle yo te espero Cualquier esquinita Que brille la luna Va a cantarte mi copiña Que estalle la risa Que abro tan sobrero Y después de la gente Con una mirada Me sigo tú me buscas Jugando a querer Que en una casuleta Termino cantando Por nuestra locura Y río cuando dicen Que anda mal Que esta manera de amar Que es ilegal Bueno pues chanda de cuplés De esta compársala ilegal De Juan Cayuela Cuplés cortitos Que nos recuerdan Bueno precisamente A esos cuplés Que se cantan en la calle Más cortitos Con ese chiste al final En el primero de los cuplés Han hecho referencia Bueno a uno de estos Programas de televisión De parejas Y bueno En este estribillo Con el que Con el que definen Que la manera de amar El carnaval Y de amar a la gente Es ilegal Como ellos se definen Comparsa callejera Comparsa ilegal Que ellos traen aquí A estas tablas Del gran teatro De Huelva Una gran agrupación Que cuenta con una gran Cuerda de tenores Muy afinadita Se ve que hay un gran Trabajo detrás De afinación Y de esta conjunción De todas las voces Para lograr Bueno el resultado Que ustedes están viendo Sobre estas tablas Del gran teatro De Huelva Vemos también En el tipo Muchos detalles De tipos ilegales Vemos esas gafas Sobre el sombrero Vemos bueno Todos esos pitos De caña Que llevan ahí En esa especie De cartuchera Con ese maquillaje También tan callejero Y vamos a escuchar Ya el popurrí Que nos traen Estos carnavaleros ilegales Estos carnavaleros Que son de la calle Y para la calle De Huelva Y también de Allamonte Vámonos 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 chiquitos Así que ya voy a jugarlo Un, dos, tres Eso de compadre Vámonos 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 ¡Vámonos chiquitos! ¡Vámonos chiquitos! Sal a la calle Que ya suena la canción Que el carnaval Ya está empezando Coge la caja La guitarra Bombo y bom El corazón Ya está marcando Suenan los platillos Pintados colorentes Botele a la peluca Ya está mis trapa Baile El amor Los libretos Los gritos son de caña Y una botella de vino Siempre por favor Para su saga Cantar la ilegal Cantar la ilegal Ya suena por la calle La ilegal Cantándole a su gente La ilegal No busca dar lesiones La ilegal Cantando Solo quieres el sol Bailando los dos Soñando los dos Riendo los dedos Que la ilegal Solo es una canción Que sale del amor Hay nuestros carnavales La ilegal La calle febrero La gente cantando La ilegal Viviendo, riendo, bailando, soñando La ilegal El monjo de los corazones Ya suena La ilegal Al tres por cuatro Alegrando la pena La ilegal Ya suena por la calle La ilegal Cantando la suerte La ilegal No busca dar lesiones La ilegal Cantando 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 por carnavales Tengo que llegar Con lo que es legal Y con lo que no Que está quebrando Toda mi cabeza No sé muy bien Diferencias Y lo que es Y luego no Viendo y leyendo Lo que da la prensa Al parecer No es ilegal Es prometer Y jurar Cuando en campaña Electora Le estamos Y cuando Llegan al gobierno Vuelven a prometer Que no harán nada De lo que juraron Pero si el pueblo Vota al que gobierna Y los que gobiernan Nos toman el pelo Ellos no tienen Un pelo de tonto Los tontos Seremos entonces El pueblo Pero si piensas Que de tonto De hablar Habrá que cambiar De camellón ¡Ja, ja! Pero si aquí lo ilegal Es que venga La gente Que dena Su historia Su pueblo La guerra El hambre Su sueño Verdades Y busca un futuro Que no es más que incierto Entonces ¿Cómo no? Sí, señor Gobierna lo que merecemos Pues ilegal es el pueblo El pueblo que calla No espanta a sus pares Ni tiene limpia su alma No, no Por eso la calle Por los carnavales Batalla con Sus Gar 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 En la calle Te vi cantando Disfrazada de chile y boca Y tu verso de rebeldía Prevalaban hasta mi boca La belleza de tu locura Se coló por mi sentimiento Y juré que desde ese día Por siempre tú serías mi amor Eterno Y después de ti Callada en un concurso Toro y ferón Callada por autores Con miedo a perder Obviada por un premio Sin corazón Y después te vi Perdida por las redes Donde el bufón Te usa para difamar A otro igual Mientras se enfrentan Los dos Escondidos Y te encontré Maniatada en la prensa En los canales Tan prostituidas Toda la radio Pusaba y tiraba Y los gobiernos Mordazas ponía Desdibugada por pueblos enteros Tan maltratada Por juez y justicia Y batizada En los sueños De quien No tiene más en la vida Que en un rincón De una calle cualquiera Era febrero De las ilegales Se descubrí De nuevo libertad Cantando libre Por los carnavales Cantando libre Por los carnavales Mancha mis manos Con las tuyas Callejero Mancha mis manos Con tu música Y tus letras Mancha mis manos Pues en ti Y en tu legado Está todo el carnaval Que vende nena Y sigues siendo El capitán De este coprero Como una estrella Que va marcando El camino O como un faro Cuya luz Me lleva a puerto Que sin ti Este coprero Está perdido Si caminito Del fallar El corazón Me palpita Y será Porque la luna Me está sintiendo Bajo su octava costilla Si hay amores Que nacen En la primavera Mira que yo No le tengo El castigo En la calle Porque yo Me enamoré De ti Por culpa De los carnavales Y fue por ti Que recordé Tu eres la mitad Con tus maneras De entender Los carnavales Por ti Volví de nuevo A donde Está la esencial Descantando Junto Con las Ilegales Esta historia No tiene Principio Y final Pues cada año La escribe Su gente Por las esquinas Las plazas Cadera Portal Que se te han Tu en la calle Descantando Los versos A la libertad Y defendiente De jale Haciendo negar El carnaval El verdadero El de calle ¡Gracias! 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 El verdadero El de calle ¡Gracias! Bueno, pues así finaliza esta comparsa, la ilegal de Juan Cayuela, que procede desde Ayamonte y que se ha dejado aquí sobre las tablas del Gran Teatro, pues toda su alma y sus versos callejeros. El año pasado, le recordamos, fueron los ídolos y se alzaron con el cuarto premio y los hemos tenido hoy aquí en la tercera fase de semifinales, en las tablas del Gran Teatro. Y yo quisiera terminar, bueno, este comentario de esta comparsa yamontina con la alcaldesa del municipio que además se encuentra hoy precisamente viéndolo y asistiendo a este hermanamiento que han tenido con Huelva. Alcaldesa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y a todos, ¿qué tal? Bueno, hemos visto esta comparsa de Juan Cayuela, decíamos, ¿no?, presencia yamontina en el escenario y además, oye, representando el carnaval callejero, el carnaval ilegal, que de esto Ayamonte sabe mucho, ¿no? Reivindicando, reivindicando una comparsa que viene pisando fuerte a esta tabla del Gran Teatro de Huelva, reivindicando el carnaval de calle y reivindicando el carnaval de calidad como es el de Ayamonte. Así que orgullosísima de poder estar hoy acompañando a esta comparsa y también en el acto de hermanamiento que lleva celebrándose aquí en el Gran Teatro desde 1988 y que este año no podíamos faltar. Ha sido un acto muy emotivo con las Cortes, con la Choquera Mayor, con nuestra Reina del Carnaval, con sus Cortes, la ACA, la FOPA, o sea, que hemos estado todos y viviendo un momento, la verdad, que ilusionante y muy mágico. Hermanamiento que se renueva este año también, lo hemos visto con la presencia del alcalde de Huelva y la alcaldesa de Ayamonte y concurso de Ayamonte, por cierto, alcaldesa que arranca ya también muy prontito, este viernes 14 y que ya se han agotado casi todas las entradas, las de la final seguro, ¿no? Hemos visto a muchos carnavaleros ayamontinos haciendo cola desde, bueno, largas noches, ¿no?, el carnaval deseando ya de comenzar por allí, por Ayamonte. Efectivamente, ya estamos deseando, de verdad, comenzar este viernes el concurso de agrupaciones. Ha habido cola durante varios días para coger las entradas, que de verdad agradezco muchísimo al pueblo de Ayamonte la implicación en las fiestas de la alegría, en la fiesta del carnaval, que la Asociación de Carnavaleros junto al Ayuntamiento de Ayamonte ha hecho un trabajo durante meses para que, bueno, para que todo salga lo mejor posible, para dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo para que disfrutemos y llenemos de color e ilusión las calles de nuestro pueblo. Muy bien, pues así lo han hecho también esta compársala ilegal que firma Juan Cayuela y que acaba de hacer presencia en esta tercera noche de semifinales del Gran Teatro Carnaval Colombino de Huelva. Enseguida veremos la última agrupación, la Murga, los Venda Lerenda.